Cuento con las alas del mar, si no encuentro un ser humano que me pase a buscar Parece bárbaro que lo hayan hecho así, integral, para toda la familia, la verdad, estamos muy contentos Con Fabio somos como hermanas ya, como estar con mi familia y además este lugar es hermoso, así que no sé más, no se puede pedir Vi una cantante que me encantó, encima cuando dijeron que vayan a bailar los chicos, me gustó Está buenísimo que los chicos puedan estar curtiendo esto Aguante Fabio, aguante el rock, aguante la usina ¿Qué les parece? Hermoso Hermoso A nosotros hermoso Con muchos besos, quisieron que los amamos, gracias Lindo Gracias Quiero hacerlo, no me hagas daño ni me desamor, por lo menos hoy quiero hacerlo